Bueno, hoy decenas de estudiantes de la zona de Redding hicieron una pausa en sus agendas para observar el mes de la herencia hispana. Con mucho sabor latino, la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, capítulo Mario Vargas Llosa de la Escuela Redding, celebraron la cultura de diversos países. El evento contó con la participación de representantes consulares de México, Ecuador, Colombia, Venezuela y España. En el mismo se otorgó el reconocimiento, orgullo hispano a varias personas de nuestra región, incluyendo a Univision. Noticias Univision Nueva Inglaterra quiere felicitar al Departamento de Idiomas Extranjeros de ese plantel secundario y en especial a la señora Magali Rowe, quien estuvo detrás de esta iniciativa cultural. Y por supuesto, también felicidades a todos los jóvenes que participaron de la exposición cultural, así como a los dos expositores.